Wrap Fitness, fácil y saludable. Bienvenidos a Que Delicias Recetas. Hoy deleitaré tu paladar con este desayuno Wrap Fitness, una opción deliciosa y nutritiva para comenzar el día con energía. Iniciamos nuestra receta tomando un tomate rojo, el cual cortamos en rodajas. En un sartén vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva y luego un poco de mantequilla. Añadimos posteriormente las rodajas de tomates. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Luego añadimos varios trocitos de cebolla cabezona. También añadimos varios trocitos de jamón de pollo, dejamos que se sofríen un poco. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora, añadimos dos huevos batidos salpimentados. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Una vez estén un poco secos añadimos encima una tortilla de harina. Esperamos unos segundos y luego ayudándonos de espátulas de cocina volteamos. Encima añadimos queso mozzarella al gusto. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp para recibir actualizaciones exclusivas. Encuentra el enlace en la descripción. Te esperamos. Doblamos a la mitad. Y luego a la siguiente mitad, haciendo de nuestro rap un triángulo. Servimos y disfrutamos. Mira qué delicia. Todos estos ingredientes al combinarse crean un rap sabroso y lleno de proteínas y nutrientes esenciales. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Somos que delicia recetas.